¿Qué tal exiliados? ¿Cómo están? Hoy día vamos a ir al campamento, ok? Es una zona, una ubicación, en el cual podemos encontrar varias cositas, buenos cofres y pues bueno, es una zona también, bueno, no tan fácil ni tan difícil de hacer pero que les va a ayudar muchísimo a encontrar algunos recursos o algunos objetos extraños para completar de repente partes del establo o quizás también algunas buenas armas Vamos a ir al mapa global y pues vamos a ver qué nos encontramos por ahí Listo amigos, estoy en el mapa global, bueno en mi mapa global, en mi zona y mi área de farmeo y todo eso y ustedes tienen que buscar un lugar que se llame el campamento, este de acá Es bueno, de dos calaveras y media, no es tan difícil que digamos Bueno, se acerca a tres calaveras Bueno, si es difícil para los que no tienen nada porque hay lobos, arañas grandes arañas pequeñas también creo, jabalís normales los jabalís pequeños también hay, si no me equivoco, bueno hace tiempo que no voy ahí no sé qué tantas modificaciones le han hecho pero tenemos otras zonas similares que es la fortaleza del cacique que es algo similar a, bueno vendría a ser parecido a una catacumba ok pero este también es muy rentable, digamos que es más rentable que la catacumba por el momento y tenemos otro de tres calaveras que es escondite de incursores acá también vamos a ir pero eso lo dejamos para otro video el video de hoy se llama campamento así que vamos a ir para esta zona y a ver qué tantas cositas nos podemos llevar recuerden buscar este lugar ok, campamento en sus zonas, en su ubicación donde estén siempre hay el campamento en cada zona donde ustedes están siempre tiene que haber un campamento cerca o regular más o menos nos vamos para allá y pues que empiece la acción amigos listo exiliados, he llegado del campamento y bueno este lugar, a ver vamos a explorar un poquito porque ha cambiado bastante estas ruinas no estaban y bueno hay animales ok, animales, hay obitos recuerden que todavía podemos realizar el pequeño bug de traerlos hasta acá y ahí matarlos, pero eso lo van a quitar entonces tampoco no quiero darles una información o sea si le doy el bug, se acostumbran a eso luego tenemos que buscar un método para poder entrar a este campamento sin necesidad de estar bujeando, sin depender tanto de ese bug entonces este vamos a matar una ranita por acá para más o menos abrir un poco el paso estas ranitas las podemos matar con toda normalidad así que sigamos adelante este no va a ser un video tan largo tampoco amigos así que como verán acá he encontrado una pared de junco unas ventanas de junco así que voy a intentar romperlas bueno la ventana de junco la rompemos de dos golpes y a ver qué pasa acá perfecto, bueno tres golpes, increíble se abujea un poco ahí bueno hemos entrado lo que es el campamento una pequeña habitación y acá tenemos un primer cofre vamos a abrirlo y a ver si tenemos un poquito de suerte recuerden que acá venimos por cofres, cosas extrañas madera, fibras, piedra, todas esas cosas lo podemos encontrar en zonas de farmeo bueno como verán pues un jugón de cuero, nada mal cuerditas que también está bastante bien cuero y pues bueno, otros vacíos si ustedes gustan pueden llevárselo para poder juntar agua acá tenemos una mesa de carpintería vamos a ver, vamos a ver si si podemos encontrar algo positivo aquí adentro hemos entrado de una manera fácil porque ha estado accesible si hay que matar algunos que otros animales por ejemplo ranitas o de repente jabalís pequeños los matamos un tronco de roble, nada mal, nada mal me lo llevo eso me cae bastante bien recuerden que estas empalizadas bajas las podemos destruir también con la onda le hacemos 9 de daño y a la pared de junco le hacemos 6 vamos a entrar a esta habitación de acá ven una puerta de junco que tiene 15 de vida y tenemos que darle un golpe más por lo que veo para que se abra a ver, a ver se abrió o no se abrió pero que pasó ahí, no se ha abierto que carajos con esa pared, en serio bueno, bueno, se abrió la pared pero con un lajo, ok un pequeño lajo ahí bueno, exiliados antes normalmente podíamos construir el altar de Mará pero ahora lo han juntado ahora en el pozo podemos evolucionarlo y ahí poder construir ese pozo bueno, esa poción de Mará que nos cura los puntos de maldición pero bueno, así era el altar no sé si ahora el pozo de repente se transforma en eso o bueno, no sé pero en fin eso se ha quedado acá de momento así que vamos a ver qué cositas nos da vamos a ver agua seguro bueno, una botella de agua no pasa nada la llevamos de hecho me la voy a tomar porque ya tengo 35 de sed y no quiero que me esté fastidiando bueno, vamos a romper una pared por aquí para poder pasar al otro lado listo amigos romper la pared no sé por qué pero se demora un poco luego tenemos otra habitación por allá pero ya voy a salir por el otro lado vamos a ver esta pequeña fundición a ver qué hay de positivo por aquí nada mal amigos ladrío de arcilla esto va bastante bien esto los va a ayudar bastante recuerden que cada cosita que encuentren que todavía no pueden construirlo guárdenlo porque eso les va a servir mucho bueno, acá tenemos un pozo de agua pero no sé si esa araña me va a ver o no sé si es araña o es un lobo creo que es una araña eso pero bueno vamos a ver si tenemos suerte muy bien más agua increíble ahora me ha dado bastante agua este este pozo este mapa y es una araña es una araña bueno, ahora qué hago la voy a espantar creo yo vamos a ver si me sigue no, no me sigue para nada vamos a ver acá sígueme por favor sígueme, sígueme, sígueme ¿y eso qué es? otra araña dos arañas increíble listo, listo se fueron para allá muy bien vamos a abrir el huerto a ver qué cositas nos podemos llevar de acá así un poco gratis nada mal nabos un poco de comida recuerden que asaltar el campamento les va a costar una onda incluso pueden venir sin ropa yo he venido con traje porque bueno por si las dudas pero ustedes lo pueden hacer sin ropa bueno, con los juncos quizás los deje si encontramos algo mejor que eso bueno, acá tenemos una pared de madera que ya es un poquito más fuerte pero para pasar al otro lado necesito entrar bueno, vamos a romper la empalizada esta para no dar la vuelta porque están las arañas por ahí listo amigos se ha roto esa pequeña empalizada baja ahora acá tenemos una puerta de junco así que la vamos a destruir perfecto bueno, esto demora un poco no sé por qué hay un pequeño retraso al momento de romper las paredes listo, la pared se ha roto y acá tenemos lo que es una ballesta si no me equivoco creo que la podemos destruir con una palanca o con una lanza endurecida hay que tener mucho cuidado por eso les recomiendo llevar un poco de comida aunque sea bueno, si no tienen la carne humada pueden llevar también algunos arándanos o el té de bayas o de repente una sopa de nabos cualquiera de esos pueden llevar pero les recomiendo así prepararse un poquito más o menos para venir aquí aunque sea consíganse carne humada la carne humada es muy fácil de hacer simplemente necesitas carne y algunos juncos y con esto ya pueden aguantar un poco lo que es esta pequeña ballesta vamos a entrar como verán me ha fallido el ataque no sé cuánto daño le hacemos le hacemos uno no, este es increíble me voy a demorar demasiado me voy a demorar demasiado y no hay otra arma que le haga más daño venga, vamos a abrir los cofres la ballesta tiene una un tiempo en el cual nos ataca así que creo yo que podemos aguantar su golpe ok amigos tranquilos no se asusten que no lo va a matar de un golpe a ver, vamos a ver acá bien, tenemos esto esto vamos a vamos a consumir esto de acá hubiera esperado creo yo pero bueno en vez de los puncos bueno, eso lo guardo ahí y acá tenemos el cofre ganador recuerden que si no me equivoco la ballesta te ataca así estés de espaldas creo no estoy tan seguro amigos aunque no ha no te ataca estando de espaldas o sea, si estás detrás de la ballesta no te ataca y vean acá bueno, la cantidad de cosas que me he llevado he sacado bastante cuero y 20 odres vacíos bueno amigos vamos a explorar un poco más que me faltan algunas mesas de trabajo por abrir vamos a poniéndonos la onda para destruir esa empalizada y listo la ballesta si te agachas o sea, te dispara te agachas vas abriendo los cofres no te ataca pero cuando te mueves te da un disparo pero bueno ese disparo tampoco hace tanto daño que digamos bueno, acá tiene un retraso no sé por qué ustedes verán acá que se demora en destruirse hay que esperar un poco da como un pequeño lag pero poco a poco van a ir corrigiendo ese detalle ¿sí? listo amigos se ha roto la empalizada baja así que vamos a ver tenemos allá el establo pero creo que hay un pequeño lobito por ahí acá tenemos una fogata vamos a abrirla a ver si tenemos algo positivo no sé, comida, algo muy bien tenemos acá un poquito más de carbón nada mal nada mal y acá tenemos el establo acá suelen darnos un poco de estera o esa paja que, ¿no? para los caballos esas cosas nos dan aquí en el establo suelen darnos a veces nos dan piezas de establo también vamos a ver tenemos suerte y nos dan algo pues, algo extraño ¿no? para poder dejarlos juntos o yo qué sé vamos a ver vamos a ver vamos a ver venga qué cosa vacío en serio me estás jodiendo vacío no lo puedo creer bueno amigos el campamento sale rentable si, sale algo rentable como verán acá los 10 espacios que tenía abajo todo eso es del campamento si amigos todo eso es del campamento uno de roble 20 o 3 vacíos para hacer más agua tenemos unos cuantos juncos nabos nada mal la verdad nada mal y así poco a poco se pueden ir llenando de recursos yendo de campamento en campamento para que se puedan preparar para después ir a lo que es el campamento de incursores listo exiliados este, bueno lo vamos a dejar hasta aquí esto es lo que fue el pequeño campamento de dos calaveras y media bueno he matado una ranita así que se ha vuelto dos calaveras este es un lugar la verdad bastante fácil como verán no he matado casi nada de enemigos fuertes simplemente esquivándolos estando agachados esas paredes de juncos o esas puertas de juncos las podemos romper con la onda tranquilamente y nada más amigos nada más he llevado más cositas porque quizás quería ver a ver de repente han cambiado algunos detalles pero no con una onda con un par de bueno cinco si quieren vayan lleven la comida que ustedes crean necesario ustedes pueden llevar cinco si quieren o bueno cualquier tipo de comida para que más o menos se curen si pasa algo o no imprevisto pero como verán este es muy fácil la zona vas abres las puertas abres los cofres juntas lo que realmente necesitas llevarte y se acabó el problema amigos así que exiliados espero que les haya gustado este pequeño video recuerden que el discord del clan marchas hispanas está en la descripción del video y nada más amigos todos los links que necesitan están en la descripción sus sugerencias sus opiniones dejádmelo en los comentarios yo me regreso a mi base con ese gotín saludos a todos amigos y pues nos vemos en un siguiente video hasta luego chau Gracias por ver el video.